Tenemos una nota, ya estamos en comunicación con Facundo del Gaiso, legislador porteño por la coalición cívica. Facundo, buenas tardes, Sergio Rosso te saluda, ¿cómo estás? Buenas tardes, Sergio, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo estás vos? Gracias por la comunicación. Bueno. ¿Vos me escuchás bien? Me escucho perfecto. Bien, 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 ahora sí. Facundo, bueno, quería hablar algunas cosas, empiezo por un tema de la ciudad. ¿Cómo ves el contexto político hoy en la Ciudad de Buenos Aires? Más precisamente en la legislatura porteña, ¿no? ¿Cómo se está embalsamando eso? Sí, es una legislatura nueva y diferente. Yo soy presidente del bloque oficialista, soy presidente de la Comisión Cívica, somos 15 legisladores del bloque oficialista, y después lo que serían bloques amigos o bloques primos, con el radicalismo, con confianza pública y la gente de López Murphy, llegamos a 30, con lo cual estamos en una situación de que ni siquiera estamos con el pueblo propio. Esto implica mucho acuerdo y mucho consenso para que pueda hacer alguna cosa. Bien, eso sería específicamente, básicamente, lo que era Juntos por el Cambio, digamos. Quizás en algunos proyectos puedan votar juntos y en otros no, digo, independientemente de eso. Viene la legislatura de ley por ley, en términos de que se van a traer los temas y se buscarán los acuerdos cuando tiene la mayoría. Pero es como vos decís, algunas cosas van a traer de acuerdo, otras cosas no tanto. Implica mucho trabajo y mucho trabajo de comisión en este año. Bien, estamos hablando con Facundo del Gaiso, legislador porteño por la coalición cívica. Facundo, si bien estás en la legislatura, sos un hombre de mucha opinión a nivel nacional, sos un hombre muy político, quería preguntarte sobre la postulación del juez Lijo. Digo, ¿qué análisis haces? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu mirada? Sí, tengo la peor de la mirada. Creo que el hijo tiene sobradas muestras de que no tendría que ser un candidato a la corte, tendría que ser alguien que la justicia investigue bien su patrimonio institucional y me parece que en ese sentido la postulación de la ley es pésima y que lo que plantea es una situación de impunidad, contrario a lo que él pregona. Y también veo que hay un atronador silencio en muchas fuerzas políticas. El pejote, el kirchnerismo, el radicalismo, el libertarios, el pro, ahí como que no veo grita. Facundo, ¿y por qué crees que es ese silencio? No, me parece que el hijo es un personaje también que tiene un montón de causas, maneja un montón de causas y opera mucho como lo vi. O sea, me parece que hay cuestiones que están cruzadas también por eso, están a cruzar correos, están causas relacionadas a Cristina. Me parece que junto con el Bencetti es parte de una corte que es muy corporativa y que está más organizada en acuerdos más corporativos que los dos. Bien, Facundo, estamos hablando con Facundo del Gaiso, legislador porteño. También allí, digamos en la misma propuesta, está García Mancilla, que es un gran jurista, digamos que, bueno, es mi opinión, pero que tiene como una trampa ahí, ¿no? Porque esa postulación hay que esperar que se jubile Maqueda, que todo daría la sensación que es en diciembre, pero tampoco se sabe. No vale trampa, porque hay muchos planteos a nivel de la cuestión de género. También, tenés razón. Hay diputados o senadores del radicalismo que no emiten opinión, pero dicen que tendría que era una mujer en lugar de... Entonces, como si al hijo lo votan, pero que después el recambio de Maqueda es una mujer, porque si no, que es una cosa toda de hombres. Claro. Me parece que esas también son discusiones hipócritas, porque tendrían que plantear si están de acuerdo o no están de acuerdo con la postulación del hijo y a la vez tener la posición de género. Bien. Facundo, el gobierno fijó por decreto la nueva fórmula de movilidad jubilatoria. ¿Qué consideraciones haces al respecto, teniendo en cuenta que la coalición cívica presentó un proyecto de movilidad que propone ajustarlo, compensar por inflación en enero y febrero? Sí. Ayer nos desayunó que el índice es a partir de julio. Para que tengamos una idea, los aumentos que tuvieron los jubilados fueron del 27% contra 71% de inflación del IPC. Hoy la canasta de los que serían los jubilados está en 700.000 pesos y hoy la misma con el bono y con todo está en 240. Desde el punto de vista de los números y la subsistencia, no hay mucho que hablar. El ajuste lo están pagando los jubilados y los exámenes medios. Me parece que después todos son paliativos para tratar de disminuir algo que ya es una pérdida del casi 40% para el exitivo de los jubilados. Bien, bien. Estamos hablando con Facundo del Gaiso, legislador porteño por la coalición cívica. Te hago la última aprovechando tu tiempo y tu generosidad. ¿Cómo ves la situación social hoy? ¿Te preocupa? Sí, obvio, por supuesto. Me parece que estamos ante una situación todavía no manifestada, pero porque es un gobierno que tiene en lo marco la necesidad de demostrar que la lucha contra la inflación o que la baja inflación es su mayor activo y que no importa el resto. Entonces, hoy tiene el dólar planchado que te hace que sea caro. Tenés las tarifas que todavía faltan que aumentar, porque no se aumentaron ni las tarifas ni las luchas. Sí, están planchadas, sí. Sí, están planchadas. Están planchadas. Estás con la inflación a la baja y los salarios no pueden acompañar esa inflación, con lo cual todos te dicen que en la segunda mitad de año posiblemente estemos con la inflación a la baja, pero con una recesión muy importante. Vamos a pasar de las dos maldiciones que tienen los argentinos, que es pasar de inflación a recesión. Entonces ahí es donde hay que ver hasta dónde soporta, cuál es el valor que soporta la sociedad. Clarísimo. Te agradezco mucho la comunicación, Facundo. Gracias a ustedes. Aquí, pasó por aquí, por Rosca y Casta, Facundo del Gaiso, legislador porteño por la coalición cívica.